Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda de Zelda Bienvenidos a esta serie del segundo DLC o de la segunda expansión, cierto? La badalada de los campeones, así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo que subo videos periódicamente En el capítulo anterior ya descubrí lo que había en el segundo santuario, cierto? Y también de paso señalamos que íbamos a empezar los videos una vez ya llegando al santuario No íbamos a saltar esa parte cuando tenemos que pelear contra estos monstruos que los defienden Porque va a ser siempre monótomo y lo mismo Pero una vez que salí del segundo santuario que a todo esto se llama Rogun Nos pillamos con Niel que está ahí que nos va a interpretar una nueva balada Que claramente tiene que ser la balada de los campeones, así que eso es lo que veremos en este video Que oscuro está el cielo, dice Niel Amigo, hace mucho rato que ya no te veía Vaya, nunca imaginé que encontraría a otro viajero en esta meseta solitaria aislada al resto del mundo Vaya, volvemos a vernos ¿Te ocurre algo? No tienes muy buena cara Tienes un aspecto sombrío, como la meseta en estos momentos Disculpa, no pretendía bromear Me imagino que andar viajando por ahí también tiene sus momentos duros Mi presencia aquí se debe a cierta canción ancestral que habla sobre un valeroso héroe que llegó a esta meseta No puede evitar pensar que estábamos destinados a encontrarnos Quizás te gustaría escuchar esta canción, pues claro Te lo agradezco Ahora, viajero, despierta, despeja tu mente y escucha esto La llama del volcán, el rayo del desierto El agua que el cielo mira El viento que sopla disperso Una bestia distinta Aunque igual de sublime Aguarda la venida Del héroe que la domine Caballos que se alarman Prosiguen su viaje Lo que resuena en la tierra Es el aliento De lo salvaje Curiosa, ¿verdad? Es una canción que encontré rebuscando entre las notas que dejó mi maestro Me pregunto, ¿qué clase de sonido podría asustar tanto a los caballos? Quizás un ruido muy fuerte Que no hubieran oído nunca antes Es todo un misterio Está bien esto de visitar el lugar donde mi maestro compuso la canción Porque me ayudó a inspirarme Además de esta, encontré más canciones que hablan de otros lugares Tengo pensado visitarlas todos ¿Ok? Ok, es una canción claramente nueva de Niel Que habla de los caballos Me da la impresión que pueda hablar de esta De este tema de los caballos De... Que me salía, ¿cierto? De los trailers de estos caballos Que le puedo colocar como una nueva Eh... Vestimenta, ¿cierto? De guardianes Porque me habla también de un quinto guardián Creo que algo así me decía Bueno, dejaré este video hasta acá Era solamente para Para mostrarle esta nueva canción de Niel Y si viene también la luna carmesí La vemos ahí en el fondo Así que sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Y en el tercer video Perdón, en el cuarto video de esta miniserie Que va a ser viendo el tercer El tercer santuario De esta nueva expansión Balada de los campeones Así que sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!